Muy emocionante, la verdad muy lindo. Qué lindo momento. Una referencia para todos nosotros. Hoy un te pido humildes para arrancar. Hoy sí es boliche que arranca con rock y cierra con cumbia. Lo que pasa es que el cierre con cumbia es mucho más que un cierre. Es hermoso, es alguna sorpresa. A o vivo tendremos en nuestra terraza el Salón de los Pasos Prohibidos. Exactamente, hermoso. ¿Cómo estamos para hoy? Es una mañana invernal y una tarde otoñal. Se pone lindo, subirá la temperatura levemente durante todo el fin de semana. Así que temperaturas 18, 20 grados para la tarde de sábado y domingo. Excelente, hermoso. Y hoy con un frío y un solcito que te calienta la piel, te hace bien. Si tenés la oportunidad en algún momento de salir, aprovechá un ratito, aunque sea, a tomar una agüita. Esto es Te Pido Mildes, un rato de música en vivo. Vamos a venir por acá, vamos a ir afuera, vamos a volver. Hay una sugerencia de Gonzaconti también. Vamos renovando lentamente el staff de canciones de a poquito. Hay alguna rareza, algún rarity también que aparece por ahí y mucho más. Pero tengo ganas de arrancar con un clásico, uno que va bien para este día. Sobre todo si salís en este momento con una tardecita hermosa como esta, Apanga te propone lo que podés hacer porque es muy promovible. Cuando arrancó la de Piñalos 33, después de arranque me mata. Casi la canto, casi la canto. Es que era muy lindo, la verdad que era muy lindo. Iba. ¿Viste funky? Es una pequeña intro que tiene ahí metidito. Pero mirá, con dos notas haces esta joya. Acordes abiertos. Una canción que te invita a fumar un rato. Esto es Te Pido Mildes en Todo Pasa. Yo me callo, los dejo a ellos, que son los que saben. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez, si te has flipado. Hablando con mi mente, mente, vamos. Oh, 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 oh. Sigo caminando, soy yo. Sigo caminando. Oh, oh, oh. Alíndole, fumando, no soy yo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, alíndole, fumando, no soy yo. Que decíste, cortazo, te voy a olvidar. Hoy el tiro, voy a pensar. Oh, 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 oh. Estoy en el mercado particular. Se me río del mundo cuando llora. Yo empecé a tu riso de que no sea para pensar. ¿Qué temazo, por favor? ¿Estoy capanga haciendo fumar? Si querés, acompáñanos, no lo duden. ¿Qué se siente? Oh, oh, oh. Sigo caminando, soy yo. Oh, oh, oh. Para cerrar una semana increíble. Todo pasa. Oh, oh, oh. Sigo caminando, no, 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 no. Oh, oh, oh. Ayúdame, fumando, no, 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 no. Genio el mono de capanga presente en la despedida de Maxi Rodríguez también. Cambiando alguna letra, metiéndole la palabra lepra. Divino, capo. Cambiando alguna lepra. Un abrazo enorme a todos los capangas. Valdemono, etcétera. Maxi. La magia. Visita obligada una vez al año, mínimo. Un estado particular. Esta es nuestra apertura musical. Por supuesto, 없어. Esta es la primera canción de Te Pido Milis Donde quiera que estés, banda twitchera, youtubera, casetaera 104.3, los clásicos de la radio Los que la mantienen viva siempre, porque no se va a morir Never, never gonna die Que les mandan mensajes al 68, 61, 104.3 Preparándose para un gran programa Bueno, epa, epa Yo eso no lo... Amarillo Yo le pedí que lo corte antes A Moni Sí, pero viste como a Gonzalo Sí Es muy raro cuando el público inglés canta una canción de Peapa Más fuerte que la voz que la canta Pero mirá, escuchá esto Esto me llama mucho la atención Porque además no es Morrissey quien la canta ¿Johnny Mar? No, tampoco Es Rick Astley Haciendo There is a light and never goes out Con todo el mundo cantándola con él Blaston Buri de este año Volvió con toda El Fabián Bena De ellos I never, never want to go home Because I haven't got one Anymore Take me out tonight Because I want to see people And I want to see life Rick Astley volvió con toda Volvió añejado, hermoso I want to see people in your heart Oh, please don't drive me home Because it's not my home It's there And I'm welcome no more Here we go And if a double-decker bus Crashes into us To die by your side Is such a heavenly way to die I never pretend to die I never pretend to die Kill to hold the bar To die by your side Where the picture of privilege is mine Take me out tonight Take me out tonight No, 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 no Yo lo traería de un festival a Rick Astley, eh Y si va a ser esto Highway to Hell Obvio ¿Qué te parece? Hacer cosas Homenaje al rock internacional Esto es el Tepido Millis en vivo en Gladstone Booty. El Tepido Millis en vivo. 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 Contenciones increíbles. El Tepido Millis El Tepido Millis en vivo. 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 Que está borracha Por demás otra vez Me llaman en el dolor Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Estoy viendo todo lo que tiene el programa del día de hoy Voy a cuidar en el bolsito Que mordió el vidrio Por demás otra vez Me llaman en el dolor Cuando empiezo a caballar Y apie frufi, apie frufi Y apie frufi, apie frufi Y apie frufi Y apie frufi, apie frufi Y apie frufi Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar El Indio en vivo Una nueva edición Una más Una más Una de mudo Una octava arriba Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha Por demás otra vez Frina Me llaman en el dolor Cuando me muerde el hogar Y apie frufi, apie frufi Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio Por demás otra vez Me llaman en el circo Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Llegando al final Lo te pido, Billis, del día de hoy Viernes Calorcito El Indio Solari Que tiene la rolinga Emi, que es adiós ahora Tengo que venir con alguien rock and roll Gonzalo Es Gonza el rock and rollero El rolinga El former rolinga Cuando empiezo a caballar Cuando empiezo a caballar Hay un Claudio Simonatti Y se hace rock and roll encima Yo no la cambio por nada Y lo mandaron al final Y lo mandaron al final ¡Qué clase de rolinga flor! ¡Qué aburrido! ¡Excelente! Cerramos el video Excelente Excelente Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Indiana Jones Regresó a la pantalla grande No te podés perder La vuelta de Harrison Ford Como este icónico héroe He buscado esto Toda mi vida Su última aventura Será la más grande de todas Indiana Jones Y el dial del destino Ahora Solo en cines Urbana Play Anuncia Red Hot Chili Peppers En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial ¿Querés encontrar El mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Y hoy les traje Menos de 500 Consejos para cocinar ¿Cuál es el mejor papel Para envolver comida? Aluminio Viejo Antiguo Sí, diario El mejor papel Higiénico De Alemania Es el papel fotográfico ¿Quién te dijo eso? Los Ostenheimers Carísimo Carísimo No se puede doblar Entonces Un beso